La edición número de 44 del Rally Camino del Inca se realizará del 20 al 28 de septiembre. Esta nueva edición llevará el nombre de Eduardo Dibos Chávez, en homenaje al destacado piloto nacional, quien fuera el impulsor de la competición de Camino del Inca. Se llevará a cabo en 14 etapas divididas en 5 especiales que comprenderán las regiones de Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno, Apurímac, Huancabelica, Ayacucho y Junín, para finalizar en la capital. La de Arequipa es la de Arequipa, Guancayo, Guancayurica, 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 Guancayurica. La de Arequipa es un trapo muy largo, unos 120 kilómetros de pieza nueva para el piloto. Así que me quedo con que la más complicada para los niños va a ser la de Arequipa. ¡Uy! La de Arequipa. O sea, hasta el momento... Perdón, perdón. La de Arequipa. Se han inscrito 40 pilotos. Dijiste que esto todavía no está cerrado oficialmente. ¿Cuántos crees que se llegará como meta para este año? Pilotos. Yo creo que cerca de 100, ¿no? Como te dije, no habíamos ni cerrado las inscripciones. Las inscripciones se cierran el primer cierre del fin de este mes. El segundo cierre es el fin de agosto. Pero ya estamos lejos de esto. Por lo que hemos ido hablando, por la ruta que he ido conversando con los clubes, con los pilotos... Me gustaría decir que son más de 100. Más peor que he ido mirando con los primistas y digo que lo estamos diciendo que van a ser 100 milagros. Este es el 26º carrera propia de cachete consecutiva. Y esta modalidad de carrera que hemos hecho el año pasado, que fue un éxito, porque llegaron muchos carros hacia Lima. Creo que se va a repetir. Ahora, por lo que sabemos, el kilometraje ha aumentado. Las distancias están más fuertes. Pero lo que sí no va a bajar es el cariño del pueblo, el aficionado del automovilismo. Y como dicen, Chachito, creo que vamos a pasar a centenar de inscritos. Porque si hay mucha gente, yo sé ahorita que hay mucha gente de provincia que se están preparando. Y debemos pasar los 100 carros. Y esta etapa Lima-Arequipa, ahora se ha vuelto un poco más difícil. Porque de Camaná también se va hasta el año pasado no fue así, fue en enlace. Y la de Arequipa-Cusco, esa de irnos al lago de Titicaca, debe ser espectacular. Solo que hay que saber cuidar los carros, para que puedan durar, porque son etapas más difíciles, más complicadas. Pero lo que sí puedo decirles a todos mis amigos de Nitro, es que la carrera, como siempre Camino del Inca, va a ser un éxito. Porque el pueblo siempre va a estar a la vereda del camino. Sí, en realidad que ya tenemos las tres camionetas listas del equipo. Este año vamos a ir con dos camionetas, con las dos Toyotas, la de Diego y la de Beto. La novedad en el equipo, bueno, es que se sube el carro, el primer Camino del Inca que va a correr Armando junto al equipo, lo va a correr como copiloto de Beto Morales. Estamos poniendo toda la carne en el asador para que Beto salga a buscar la punta desde la primera etapa. El año pasado dio la sorpresa quedándose en el segundo lugar. Este año va a salir de todas maneras a buscar su corona, al igual que Diego. Así que junto conmigo, la verdad es que estamos poniendo, como se dice, toda la carne en el asador. Estamos poniendo dos camionetas totalmente preparadas, que la Rita y la Vicky, que ya la conoces. Las cuales, las dos ya han ganado Caminos del Inca. Así que saldrán a buscar sus coronas. Ojalá se quede en el equipo la corona. Van a haber muchas camionetas en la categoría. Va a estar realmente fuerte, bien fuerte la categoría. Yo calculo que entre 10 y 12 camionetas van a correr este año. Y la competencia está fuerte, pero la ganas también. Así que yo creo que con esta nueva ruta es nuevamente nuevo para todos. Y al final salía a dar lo mejor, ¿no? Amigos de Nitro ya saben que la mejor cobertura de Caminos del Inca va a estar por Nitro, por su página web nitro.pe. Y obviamente acompañado de duro4x4.com, que siempre va a estar ahí con Nitro.